A su vez, Alves dijo que en un medio de comunicación radial se trata de desinformar a la población diciendo que desde Mides no se quiere contratar más personas para tareas de descacharrizado y prevención del dengue en el marco de Uruguay Trabaja. En algún medio de comunicación masivo de nuestra ciudad están desde hace un buen tiempo desinformando a la población, yo no sé con qué finalidad, presumo que por desconocimiento no quiero endilgarle malas intenciones, todos los años un medio grupo, lo que nosotros llamamos en el Mides, un medio grupo, unas 15 personas de Uruguay Trabaja colaboran en el descacharrizado con el Ministerio de Salud Pública. El programa Uruguay Trabaja terminó el año pasado en el mes de diciembre y allí los participantes no concurren más porque no hay quien les pague. Bueno, este medio estaba diciendo que porque el director del Mides no había querido contratarlo. Mentira, falso, absolutamente falso. Desinformando a la gente, insisto, presumo que por desconocimiento descarto nuevamente la mala intención. Este año, frente a la situación de emergencia que estamos viviendo en el país en general, pero en nuestro departamento en particular, donde ya tenemos instalado el mosquito del dengue, la departamental de salud nos pide si podíamos colaborar con dos medios grupos, esto serían unos 30 participantes, 35 participantes, a los efectos de colaborar en la tarea descacharrizado. Nosotros ya hicimos las gestiones con la dirección del programa y está dispuesto a que vayan dos medios grupos en la medida que no resientan las tareas que tienen comprometidas con las otras instituciones. Esperemos poder cumplir con todos, pero además quiero aprovechar esta pregunta para insistir, porque vamos a participar con los participantes de Uruguay Trabaja, pero todos y cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos nuestras obligaciones, porque cuando se hace el descacharrizado también se deja boletines desinformativos a la población para que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, que es lo que tenemos que hacer precisamente cuando no están funcionando los descacharrizados. Así que yo les agradezco la pregunta, que la gente tenga la tranquilidad que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social vamos a hacer todos los esfuerzos que tiene nuestro alcance para poder cumplir con esta tarea.